Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Me di cuenta en este momento que los aletes que tengo puestos no pegan para nada con el maquillaje O por lo menos con la paleta que saqué hoy para usar Tengo que cambiármelos Pero de todas formas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a otro episodio más de Makeup and Crime ¿Bien? Ok, ok, varias cosas Número 1, este es el último video, bueno por lo menos por ahora, de Makeup and Crime Que van a ver en esta locación aquí Yo vuelvo para acá, pero quizás los próximos 5, 6 Makeup and Crime que vean O sea, quizás las próximas 6 semanas sean en otro lugar Porque no voy a estar trabajando aquí, voy a estar trabajando ya en otro lugar Y voy a estar de viaje y toda la cosa Y también es posible que no sean con maquillaje, sino que sea algo diferente Pero igual les voy a contar un caso en los próximos videos Porque igual, como voy a estar de viaje, no voy a tener la misma comodidad Tener todas las cosas aquí, podré grabar con una buena iluminación Con el tema del maquillaje y toda la cosa Así que bueno, ni un modo No se preocupen que van a seguir teniendo sus videos semanales y toda la cosa Pero espero que bueno, que no les moleste eso Porque la verdad, la verdad, la verdad Eso es lo que hay durante las próximas semanas Pero igual van a seguir teniendo sus casos Que ya los investigué, todos están locos Todo el mundo está loco, no confíes ni en tu hermana Que todo el mundo está loco Hasta yo estoy loca, ni en mí confíes De verdad que, Dios mío Ok Ahora, vamos a seguir con el caso de hoy Que yo no lo busqué realmente Realmente fue una recomendación de ustedes Que me dijeron, busca el caso de tal muchacha Para que lo traigas al canal O sea, yo no lo busqué con el tema de Halloween Ni nada de, nada de eso Pero sucede que es un caso muy alusivo a Halloween Que se presta para la fecha Y yo realmente no sabía nada hasta que lo investigué Así que, o sea, sabía que existía esto Todo este afán Porque imagínense, yo tengo una hermana De la misma edad de la víctima Que me habla de las cosas Que me habla de lo que ella ve en internet y todo Pero es como que tener mi hermana aquí Verla aquí en carne y hueso Y saber que ella también sabía lo mismo Que sabía la víctima Es como, Dios mío O sea, le puede pasar a cualquier persona A cualquiera Así que nada, mis amores Vamos a comenzar con el caso de hoy Ok, para el caso de hoy Nos vamos a mover Bueno, no nos vamos a mover Nos vamos a quedar en Estados Unidos Específicamente en Wisconsin Específicamente en Waukesha ¿Es que se llama? Waukesha Waukesha, yo creo que se dice así Waukesha En fin Vamos para allá, wey Porque el caso de hoy es allá El 31 de mayo del 2014 En horas de la mañana El 911 recibe una llamada De emergencia Obviamente Esta llamada la hace un hombre El hombre dice Que él estaba montando bicicleta Y que se encontró Con una niña Una niña que al parecer Había sido apuñalada varias veces La persona que lo está atendiendo En la llamada 911 Le pregunta O sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? Porque es como que Niña y apuñalada Como que no van juntos Sí, que está apuñalada Yo estoy en tal y tal lugar Yo estaba montando bicicleta Y me encontré con ella Ella estaba arrastrándose en el piso Todavía sigue viva Pero me dice que tiene problemas Para respirar Y puedo ver la sangre Etcétera En fin Obviamente mandan Una ambulancia Y todo A rescatar a la niña Esta persona El ciclista Se queda con ella ahí Le brinda agua Por si acaso tiene sed Él no sabía qué hacer Porque es una niña Que se veía bastante pequeña O sea, no era una bebé Era una niña Casi adolescente Pero se veía sumamente joven Y que le dice Estoy apuñalada Pero el hombre no sabe Ni siquiera Cómo O sea, él ve la sangre Porque tenía como Esta parte de aquí Llena de sangre Pero arriba de eso Tenía como un abrigo Entonces no se veía exactamente Dónde era O sea, dónde era Que estaban las heridas Cuando llega la ambulancia La policía y todo El hombre Les dice Que él estaba montando bicicleta Como todos los días Pero que ese día Por obra y gracia Del Espíritu Santo Él decidió tomar Una ruta Diferente Que él nunca había tomado Montando bicicleta Que de hecho Esa ruta Estaba cerrada Con cadenas Porque Al parecer Era un área privada Que estaba prohibido entrar Pero él ese día Decidió cruzar su bicicleta Y pasar O sea, como que Montar su bicicleta Por ese sendero Que estaba cerrado ¿Ok? Y él encuentra Esta niña Que está Arrastrándose En la tierra Porque era como Por bosques Y cosas así Arrastrándose en la tierra Y la niña Le bocea Y le grita Por favor Tú puedes ayudarme Me han apuñalado Múltiples veces Él se para Llama al 911 Y bueno Todo lo que ustedes Escucharon ya anteriormente Obviamente Es un milagro Que ese hombre Estuviera ahí Ese día Porque él nunca pasa por ahí De hecho Es un área restringida No podía estar pasando por ahí Pero él pasó por ahí Y encontró la niña La niña todavía está consciente Tiene problemas para respirar Igual Pero la niña dice Rápidamente Claro y duro Que su nombre es Peyton Lutner Que ella tiene 12 años Y que A ella la apuñaló Su amiga Morgan Lo dice todo así Rapidito Una cosa atrás de la otra La niña estaba apuñalada Sangrando Y tiene dificultad para respirar Pero dijo todo eso Y seguía viva Ok La llevan al hospital La van a aspirar de emergencia Porque ya había perdido Muchísima sangre ya Entonces obviamente Ella le informa Ella le informa a la policía Que está ahí preguntándole La policía está concentrada En preguntarle cosas a ella Por si acaso Ella no sobrevive la operación Porque la verdad Es que había perdido Mucha, mucha sangre Y tenía mucha dificultad Para respirar la niña Entonces Estaba concentrada En preguntarle cosas Para poder resolver el caso En caso de que ella Muriera en la operación Ella pregunta por sus padres Quiénes son sus padres Que dónde Si se sabe la dirección de su casa La niña se la da Perfecto La policía va a avisarle A sus padres de una vez Van Eso fue un sábado Ok Un sábado en la mañana Van a la casa Le tocan la puerta Y le dicen Aquí es que vive Peyton Lutner Ella la madre Que es quien le abre Que ella estaba sola En ese momento Porque su esposo El padre de la niña Estaba trabajando Esa mañana de sábado Le dice Tú eres la madre Así Ok Tenemos que llevarte Al hospital Porque tu hija Ha sido Apuñalada La madre se queda Como que O sea ¿Cómo es esto? Tiene que ser un error No es posible Etcétera No, si tu hija Fue apuñalada La madre le pregunta ¿Pero cómo es esto? O sea ¿Fue como un rasguño? ¿O qué fue lo que pasó? No, no, no O sea Tu hija La van a operar de emergencia Ahora Ok Se llevan a la madre Esto y aquello Yo sé que les encanta Que yo diga esto y aquello Pero es como Una muletilla que tengo Como que no la puedo soltar Ella llega al hospital Y le da tiempo A ver a su hija O sea Todo esto fue muy rápido Le da tiempo A ver a su hija Antes de que la entren A la sala de cirugía Y es ahí Cuando ella se entera De que a la niña La han apuñalado 19 veces Tenía apuñaladas Tenía apuñaladas En los brazos En el pecho En las piernas Era terrible Y no se veía realmente Como la gravedad del asunto Cuando el hombre la encontró Porque tenía un abrigo puesto Que igual era oscuro No se veía Porque tenía un abrigo puesto Entonces era como Que no se le veían Las heridas para nada Además lleno de sangre Tú no podías comenzar A contar cosas Entran a Peyton a cirugía Y el doctor que la está operando Se da cuenta Todo esto se lo dicen A los padres Cuando se habla de cirugía Que Peyton número uno Había perdido Un montón de sangre O sea Ellos no saben Cómo esa niña estaba viva Pero también No sabían Cómo estaba viva Porque no tan solo Ella la apuñalaron Y luego ella se arrastró Dentro del bosque Hasta salir afuera Al sendero Donde el hombre la encontró Sino que también La habían apuñalado En el pecho Y estaba a distancia De un cabello O sea Ustedes saben Lo que es un cabello Una hebra de cabello Así, así A distancia De una hebra de cabello De que le penetrara el corazón La apuñalada O sea Esa niña está ida Por un milagro Ella queda viva Ella queda viva Los médicos logran salvarla Que igual Otro milagro En fin Obviamente Comienzan a buscar A Morgan Pero Peyton Antes de estar a la sala De cirugía Dijo Que Morgan La había apuñalado Y que también Andaba con su amiga Anissa ¿Ok? Entonces La madre Está hablando con los policías Y le dice Mi hija estaba en una En una Ay Dios mío ¿Cómo es que se llama esto? En una pijamada anoche Porque su amiguita Morgan Cumplía años Cumplía 12 años Anoche Viernes Y Tenían una pijamada Y iban a ver películas Mi hija incluso Se llevó su muñeca Para jugar muñecas Porque todavía jugaban muñecas Y yo la dejé allá Para que durmiera ahí Con la pijamada Con Anissa Morgan Y mi hija Peyton O sea Ya la policía está viendo Que están hablando De que había una actividad Con las niñas O las tres niñas Que Peyton dijo Que estaban involucradas ¿No? Las dos niñas Perdón Que estaban involucradas Ok Obviamente Contactan a la madre de Morgan Porque era en casa de Morgan Que se estaban quedando las niñas ¿Cómo es que apareció una apuñalada? ¿Y dónde están las otras niñas? Contactan a la madre de Morgan La madre de Morgan Lo que dice es No, pero ya salieron al parque A jugar Hace un rato Que me dijeron Que iban a ir a jugar al parque Y como era el cumpleaños de mi hija Yo las dejé Obviamente La madre obviamente está asustada Porque le dicen Como que no Hubo un incidente Y una de las niñas Está herida No le dicen quién No le dicen cómo No le dan detalles Porque obviamente No saben Si la madre también Tiene algo que ver en esto O si tampoco está Como escondiendo su hija No le dan detalles de nada Comienzan a buscar las niñas También llaman a la madre De Anissa Que es la otra amiga Que Peyton menciona Y Anissa La madre de Anissa Lo que dice es No, pero mi hija Estaba en una pijamada En casa de Morgan Porque su amiguita Cumpleaños Etcétera O sea Lo mismo que le dijo La madre de Peyton Que ellas son mejores amigas Que esto y que aquello Y que Morgan cumpleaños Y que le organizaron En su casa una pijamada Bien Comienzan a buscar las niñas Porque ninguna de las madres Sabe dónde está su hija Las madres ya están también Como muy preocupadas Porque no saben Dónde están las niñas Etcétera Ok ¿Qué pasa? Comienzan a buscar las niñas Ponen las caras de las niñas En todos lados Porque igual No se sabe Si también las niñas Están heridas O si están huyendo Pero estamos hablando De niñas de 12 años Todas Todas tenían 12 años De 12 A unos bichos 12 años Duran horas Buscando a las niñas Y luego de 5 horas Un policía Llama a la base Y dice Que encontró A las dos niñas Paradas afuera Como en una carretera Que estaba como La carretera Y había bosque En cada lado de la carretera Parece que ellas habían salido Del bosque Salieron del bosque Y se pararon ahí Como en la acera De la carretera Y que estaban ahí Como perdidas Como que no saben Qué hacer Que esto Que aquello En fin El acercogió Obviamente ya Todo el mundo sabía Que se estaba buscando A esas niñas Ok Las llevan A la comisaría Para interrogarlas A cada una En Wisconsin Hay una ley Que permite Que a los menores de edad A los jóvenes Después de 10 años Pueden ser interrogados Sin la presencia De sus padres Allí Ok Eso no es en todos Los estados Estados Unidos Pero en Wisconsin Sí se permite Pues entonces Se llevan a las niñas Y todo esto Todas estas cintas La pueden encontrar En YouTube Las cintas de la interrogación De cada una de ellas Para que comprendan Lo que yo les voy a contar A continuación Porque es una cosa De locos De locos totales Obviamente Le informan a los padres Que encontraron a las niñas Y también le dicen Que la van a interrogar Obviamente Ellos no tienen que estar Ahí adentro Para poder interrogarlas Además de que Siempre va a ser mejor Interrogar a un niño O un joven En este caso No un niño Porque no eran niñas Perse Eran jovencitas Que estaban conscientes O por lo menos Ellos creían Que estaban conscientes Siempre es mejor Interrogarlos Sin una figura Que para ellos Significa seguridad Porque así Solamente hablan Lo que les viene a la mente No tienen el miedo De que bueno Mi papá está aquí Si se entera lo que hice Si digo lo que hice Adelante de mi papá Blablabla Además de que los padres Siempre van a estar tratando De proteger a su hijo De que no digas mucho De que no hables más De que no te incrimines más Etcétera Así que La ponen a cada una de ellas A Morgan En una En una sala de interrogación Y a Anissa En otra sala de interrogación ¿Ok? Bien Tenemos que entender Que todo esto Está pasando En el mismo día No fue un día después No que 13 o no El mismo día ¿Ok? O sea Quiere decir Que Peyton Que está haciendo Y está recuperándose De la cirugía Y todo eso O sea que La policía No sabe Absolutamente nada Solamente sabe Que Morgan Apuñaló A Peyton Y que también Andaban con su amiga Anissa Más nada ¿Ok? Entonces Ellos comienzan La interrogación Tienen a cada una En cada lugar Yo les voy a contar Primero La interrogación De Anissa ¿Ok? Y luego les voy a contar La de Morgan Bien Y luego les voy a contar Qué era lo que pensaba Que estaba pasando O sea Qué era lo que Peyton Pensaba que era Que estaba pasando En ese momento ¿Ok? Bien Comencemos Comienzan a interrogar A Anissa Le toman unas fotos Las fotos del lugar De cuando la arrestaron Y todo O sea Tenían a las niñas Incluso con Con esposas Y toda la cosa Le toman las fotos Del lugar Yo les voy a poner Por aquí Esas fotos Para que vean Cómo era que estaban En ese preciso momento Le preguntan Que si ella está herida No Ella no está herida Para nada Pero que si tiene Restos de sangre Como en la blusa Cosas así Luego le hacen Esas fotos De los restos de sangre Que tenía Etcétera Bien La policía Era una mujer Que estaba interrogando A Anissa Le dice Mira yo no sé Absolutamente nada De lo que pasó Así que yo necesito Que tú me cuentes todo Y cómo fue que ustedes Llegaron hasta allí ¿Ok? Anissa le hace algunas preguntas Como que Ay tú sabes más o menos Cuánto fue que yo caminé Porque yo no soy muy atlética Y yo quiero saber Más o menos Desde el punto Donde yo me encontraba Hasta el punto Donde ustedes me encontraron Cuánto fue Cuántos kilómetros Fue que yo pude caminar O sea preguntas Como que no vienen al caso Y o sea Era evidente Que estaban tratando Con niñas O sea eran Eran niñas Tal cual Por lo menos Anissa La policía Con estas preguntas Que le hace a Anissa Se da cuenta Que realmente Está tratando Con una niña Con una niña Que tiene el cerebro Todavía en desarrollo Y toda la cosa Anissa comienza a contarle Lo siguiente La policía Lo único que sabía Era que Ellas habían herido A Peyton Así que le dice Qué fue lo que pasó Por qué fue que Decidieron hacerle esto A Peyton Qué esto y qué aquello Y Anissa le dice Que era algo Que ellas tenían que hacer Pero que no Que tenían que hacer Porque ella realmente No quería hacer eso Ella no No quería Matarla Que realmente A ella no le traía Placer eso para nada Pero que tenían miedo De lo que quizás pasara Si no Si no lo hacían Si no la mataban La policía se queda Como que Como o sea Por lo que tú me estás diciendo Es como si fuera una amenaza Como que tú tienes Como que si tú no Matabas a Peyton A ti te iba a pasar algo Ok Ella comienza a contarles Que ellos tenían Ella o sea Morgan Si oye en el vidrio Es que hay una brisa horrible No puedo dejar de grabar Ella comienza a contar Que Morgan Y ella Tenían planeando eso Ya un tiempo Tenían planeando todo eso Un tiempo De que tenían que Matar a alguien Y que la persona más Fácil de Matarla Ya decidieron Que iba a ser Peyton Porque Era una persona Que confiaba en ellas Y que no iba Como a cuestionar De que íbamos a jugar En el bosque Que todo esto ¿No? Ella comienza a contar Que ellas tenían Que matar A Peyton Porque Si no Slenderman Las iba a matar A ellas Slenderman Yo les voy a escribir Esa palabra aquí Para que entiendan Esta cual se menciona Slenderman La policía se queda Como que ¿De qué tú me estás hablando? O sea ¿Quién es Slenderman? ¿De qué tú me estás hablando? Pues ahí Anissa Comienza A explicarle Que un día Hace unos meses Ellas Estaban buscando En un website Que se llama Creepypasta Wiki No, pero se va a caer El cielo hoy Bueno Que el website Se llama Creepypasta Wiki Y que ahí Encontraron una historia Sobre Slenderman Que era una historia Que hablaba De un Ser mitológico Yo no me estoy riendo Por lo que pasó Es que yo no me puedo Creer Dios mío Luego yo les contaré Por qué es que yo mencioné A mi hermana Al principio del video Que es un ser mitológico Que es un hombre Largo Yo les voy a poner La foto por aquí Que es un hombre Largo Con las manos Largas Y blancas Que siempre está usando Un traje negro Que tiene el rostro blanco Pero que no tiene Ninguna expresión facial No tiene ojos No tiene boca No tiene ceja Nariz Nada Solamente es como Una cosa blanca Que arriba Que pareciera una cabeza Más nada Y que de atrás De su espalda Salen tentáculos Que él utiliza Para ahorcar A sus víctimas La policía Se queda como que Oh, ok Entonces Más o menos Cómo tú te enteraste De Slenderman O sea Cómo es esto De dónde sale No, que había una publicación Que habla de su origen Que hay fotografías Que lo muestran Que de hecho La primera vez Que él fue fotografiado Fue en un parque Que estaba lleno de niños Y él se ve en el fondo De la imagen Y toda la cosa Y que justamente Ese día Desaparecieron 14 niños De la nada Y fue porque Slenderman Se llevó a esos niños Para matarlos Con los tentáculos Los ahorcó a todos Porque Slenderman Tiene preferencia Con los niños Él casi nunca mata A personas grandes Adultos No, no Son casi siempre niños Como de mi edad O más pequeños Recordemos la parte Donde ella habla De que O sea Estamos hablando De un ser Un ser Con tentáculos Atrás De la espalda Que le salen Cuando él quiere Pero que él Los puede guardar En un segundo Y desaparecer La policía le pregunta Ok, pero ¿Qué tiene eso Que ver contigo? ¿Cómo es que tú Sabías que si no Slenderman Te iba a matar a ti? Si tú no matabas a alguien O sea, ¿cómo es esto? ¿Él te obliga? ¿Cómo es? No, no, no Lo que pasa es Que estamos en el bus Del colegio Un día Y yo miré Hacia afuera Como en el bus Que los llevo Y las traes Y los traen Los niños A sus casas Y yo miré Hacia afuera Y me di cuenta Que allí estaba Slenderman parado Mirándome Y ya yo había buscado Esa información Con Con Morgan Yo había buscado Todo eso con Morgan Ya Y las dos sabíamos Que Eso era Slenderman Diciéndonos Que Venía por nosotras Ya Aunque todo esto Lo vio Anissa No Morgan Ok Bien Que ya sabíamos Que venía Y yo lo pude ver Con Con su cara Blanca Que no tenía Ninguna Ninguna expresión Ni nada Él estaba ahí Un momento Y al otro momento Desapareció Yo no me quiero imaginar Realmente Cómo está Me sintiendo La policía Porque ella Tiene que estar Pensando Que la niña De verdad Estaba como Drogada O algo Porque ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que Me estás diciendo? Bien Ella La sigue interrogando Anissa sigue Hablando De por qué Ellos idearon El plan Y les dice Nosotros entendimos Que O sea La única opción Para que Slenderman No te mate Es que tú te conviertas En un proxy De Slenderman Ok Yo les voy a contar Luego la verdadera Historia de Slenderman Pero yo quiero Que ustedes entiendan Todo lo que la niña Tendría en la cabeza De este personaje Si tú te conviertes En un proxy De Slenderman Entonces Ya tú tienes derecho A vivir en su mansión Porque él tiene Una mansión En el bosque Específicamente En el bosque De Nicoleta Que queda Justamente Donde ocurrió todo Ok Pero queda como Al otro extremo Del estado Donde ellas se encontraban Yo no sé Cómo ellas pensaban Que ellas iban a llegar Caminando Caminando A ese bosque Y a encontrar La mansión De Slenderman Porque para que Slenderman No las matara a ellas Ellas tenían Que hacer un sacrificio Y matar A una persona De manera que ellas Pudieran librarse No tan solo A ellas mismas Sino también A sus familias Y a sus amigos Porque Slenderman Iba a matar A todo el mundo Bien El plan era Matar a Peyton Irse a la mansión Y irse a la mansión De Slenderman Y más Nunca ver a su familia Porque una vez Que tú te entregas A Slenderman A la mansión Ya nada te puede tocar Nada malo te puede pasar Y ya tú eres Como si fuera Una seguidora De Slenderman Como parte Como de su culto Y ya nada malo Te puede pasar Ni a ti Ni a tu familia La policía Le pregunta Ok Entonces ¿Por qué eligieron a Peyton? Ah Porque era una presa fácil Ella confiaba en nosotras Y como sea Fue Morgan Que dijo Que teníamos que matar A Peyton Yo no estaba muy segura Pero Morgan me dijo Que teníamos que Matarla a ella Le dicen Ok Entonces ¿Cuál era el plan? O sea ¿Cómo fue que terminaron En el bosque? ¿Cómo es todo esto? Porque Tenemos entendido Que la madre de Morgan Les dio permiso De irse a un parque No al bosque Donde encontraron a Morgan A Peyton Perdón Bueno El plan era distinto Nosotros estábamos ideándolo Durante semanas Durante el colegio Utilizábamos Palabras secretas Para que ella no supiera Por ejemplo Para Cuchillo Utilizábamos tal palabra Para asesinato Utilizábamos tal palabra O sea Que ella nunca se dio cuenta Además de que En el bus del colegio Siempre hay ruido En el colegio también Así que Hablábamos súper bajito Y con palabras Como códigos secretos Entre nosotras Para que nadie entendiera nada Del asesinato Que estábamos planeando A los 12 años De edad Anissa les cuenta Que el plan original No era llevarla a un bosque No, no, no El plan original Era Que iban a hacer la pijamada Y que a eso de las horas De la madrugada Se iban a despertar Iban a degollar A Peyton Iban a tapar la cama Con sábanas y todo Para que no se notara mucho Y se iban a ir A buscar la mansión De Slenderman En el bosque De Nicoleta Entonces Cuando su madre Se diera cuenta Pues ya todo Iba a estar hecho Y ellas iban a estar seguras En la mansión De Slenderman Morgan Puso en su iPad Una alarma Que la iba a despertar En su iPad En su tablet Algo así Era como un dispositivo Eh Así electrónico Puso Su alarma Para que sonara En la madrugada Y se puso unos audífonos Para que la alarma Le sonara en el audífono Y no que sonara durísimo Y despertara a Peyton Porque el plan era O sea Matar a Peyton durmiendo Esto fue planificado Por esas niñas Ok Anissa dice que esto Lo hizo Fue Morgan Como que ideó el plan De esta manera Que ellas habían investigado Y que Morgan le dijo Que era mejor Si mataban a Peyton durmiendo Porque si ella no gritaba No se movía tanto Y podían terminar eso fácil Sin ensuciarse mucho Entonces Nada El plan era ese Vamos a esperar Que ella se duerma Y mientras está durmiendo La matamos Y así no hay mucho reguero No hay muchos gritos Nadie se da cuenta Y salimos perfectamente A buscar a la mansión De Slenderman Que nos está esperando Para recibirnos Porque ya somos Proxys de ellos Pues sucede Que ellas se despiertan Peyton está durmiendo Ellas se despiertan Y Como que no tienen El coraje De hacerlo en ese momento Llega La mañana Peyton se despierta Comienzan a jugar Y toda la cosa Como a jugar Estaban incluso jugando Como a disfrazarse Y Peyton Fue al baño un momento A ponerse con un vestido De princesa Rosado Porque estaban jugando Los disfraces Y mientras ella estaba En el baño Morgan le dice Oye es mejor Si vamos al parque Porque en el parque Hay unos baños Y los baños Podemos entrar a Peyton Como que sentarla En un En un Inodoro Como que estamos jugando Algo Le sentamos en el inodoro Y justamente En uno de esos baños Hay como un drenaje De agua Si la matamos En ese cubículo De ese baño O sea entiendan La mente Que está creando Todo esto Si la matamos En ese cubículo De ese baño Entonces toda la sangre Se va a drenar Por el drenaje Va a bajar por ahí Y no va a haber Casi reguero O sea que Lo importante aquí Era reguero Ok Tomen O sea No va a haber Casi reguero Entonces Así tenemos Como que una escena Más limpia Cuando la gente Entra al baño No se va a dar cuenta Tan rápido Que esto Que aquello Porque el plan Era dejarla ahí A Peyton tirada Matarla ahí Todo esto siempre Fue planificado Con un cuchillo Y Anissa Le dijo como que Bueno ok Podemos hacerlo En el baño Del parque Entonces Morgan Le dice A su madre Que si la dejaba Salir al parque La madre de Morgan Nunca la dejaba Salir al parque Sola Ni en ningún lugar Sola Pero como andaban Las tres niñas Le dio permiso De ir Porque ella no iba A estar sola Su hija En el parque Ok Se dirigen Al parque Pero También en el parque Como que no se atrevieron Hacerlo ahí Porque entonces Anissa dice Que Morgan Salió con el cuchillo De la casa Y que cuando Estaban llegando Al parque Ella se sube El top Que tiene puesto Con el abrigo Y todo Se sube esto Y le enseña A Anissa Que ella Tenía metido Dentro del pantalón El cuchillo Que ella cogió El cuchillo De la cocina De su casa De la cocina De la casa De Morgan Y que se metió El cuchillo Ahí adentro O sea Demasiadas películas Han visto Demasiadas Pues ella se fue Con su cuchillo Adentro de su pantalón Iba a matar Iba a matar a la amiga Llegaron No se atrevieron Y decidieron Que iban a jugar A las escondidas Que iban a ir al bosque Que quedaba cerca del parque Y que iban a jugar A las escondidas Que la primera Que iba a buscar Iba a ser Morgan O sea Que Payton Y Anissa Se tenían que esconder En el bosque Para este momento Ya Morgan Y Anissa Estaban como que Debatiéndose Que yo no quiero Apuñalarla Que yo no quiero Hacer esto O sea Sobre todo Anissa Que le estaba diciendo Yo no quiero apuñalarla Yo no me atrevo a apuñalarla Yo no quiero hacer nada de esto Obviamente todo esto Lo cuenta Anissa Y de todas formas Ya Payton dijo Antes de entrar a la operación Que quien la había apuñalado Era Morgan No Anissa Ok Pues entonces Ellas se van a esconder Y al final Morgan le dice Antes de que ellas se fueran a esconder Le dice Ok Yo la voy a apuñalar Pero tú tienes que decirme cuándo Comienzan a esconderse Y Anissa Le dice a Payton Acuéstate aquí Para que ella no te vea Cuando salga a buscar Pues Payton le hace caso O sea son mejores amigas Payton le hace caso Y ella se acuesta Donde le dijo a su amiga Que se acostara Para que no se encontraran Que esto que lo otro Y en ese momento Anissa Se sube Encima de Payton O sea Se siente en la espalda De Payton Y Payton le dice Como que Espérate que no puedo respirar No puedo respirar No puedo respirar Para ese momento Anissa Tenía un poco de sobrepeso Ok Ahí llega Morgan Y Anissa le dice Vuelvete loca Yo le voy a poner por aquí La frase exactamente Que él le dijo Pero en inglés le dice Go crazy Go ballistic O sea como que Pierda la cabeza Haz lo que tú quieras Vuelvete loca Como que ya matala Pues en ese momento Morgan coge su cuchillo De su pantalón Y comienza a apuñalarla Una y otra vez Que en ese momento Anissa Estaba agarrando a Morgan Sentada arriba de ella Para que no se moviera Para poder apuñalarla rápidamente Que ya se morían Y pudieran irse Por eso Es que ella tiene Una mancha De sangre En la blusa En la parte de abajo Porque obviamente Morgan estaba apuñalándole Apuñalándole Algo le tenía que caer a ella Anissa cuenta Que durante todo el ataque Peyton estaba pidiendo Que por favor pararan Que esto dolía demasiado Que por qué Le estaban haciendo todo esto Bueno Mil cosas Al final Ella les dice Que se quede ahí acostada Tranquilita O sea ellas se paran Morgan limpia el cuchillo Lo limpia con su Con el top que tenía puesto Y le dice Quédate ahí tranquilita Se oye la construcción Lo siento mucho Quédate ahí tranquilita Que vamos a ir a buscar ayuda Si tú te quedas acostada Y no te mueves Te va a doler menos Si vas a perder menos sangre Así que quédate tranquilita Que vamos a ir a buscar ayuda Para ti Y dejaron a su amiga Que le habían apuñalado Ahí en el bosque Y se fueron Se fueron a buscar La mansión de Slenderman Porque ya ellas Eran proxies De Slenderman Bien Cuando ellas la encontraron Acaba de destacar Que ellas tenían La mochila Cada una Repletas Tenían una mochila Cada una Y tenían como Como provisiones Para Tú sobrevivir En el bosque Tenían Barras de granola Tenían De todo O sea Ellas estaban Y iban a sobrevivir Con barritas de granola Si o si Con lo que ellas No contaban Era Con que Peyton No se iba a quedar Ahí acostadita En lo que ellas Le buscaban ayuda Sino que Peyton iba a comenzar A arrastrarse Bastante Hasta salir al sendero Y poder pedir ayuda A quien sea Que ella viera ¿Ok? No se esperaban eso Porque la apuñalaron Lo suficiente Como para que ella Se muriera ahí ¿Ok? Bien ¿Qué pasa? Anissa Había dejado Una carta En su casa Y todo Que decía Que por favor No la buscá Una carta Como de despedida De que ella se iba Una locura Una locura De que ella se iba Y que todo iba a estar bien Que esto que aquello Bueno Bueno La cosa está en que Bueno las encuentran Y ahí es que comienza todo Bueno ¿Qué pasa después de esto? Sucede La policía Oye toda esta declaración Y está Imagínense Con la boca abierta Porque no entiende Todavía no entiende De qué rayos Que están hablando Ni nada Obviamente También En otra habitación Como yo les conté Están interrogando A Morgan Morgan A ver La actitud de Anissa Ella siempre se mantuvo Como preocupada Y preguntaba Como que me voy a ir a la cárcel ¿Qué es lo que va a pasar? Como que se notaba Preocupada Y atormentada Por lo que había pasado Y siempre decía Como que yo no quería hacer esto De verdad Yo no quería matarla Yo no quería hacer nada de esto Que esto Que lo otro Bien Como que yo no quería matarla Como que siempre estaba lamentándose Y dijo las cosas Sin pero Sin nada Dijo Pasó esto Y esto Y esto Y lo otro Y fue de esta manera Y yo hice esto Morgan hizo lo otro Peyton dijo esto Como que no había dudas ¿Ok? Pero entonces Comienzan a interrogar A Morgan Durante la grabación Se puede ver a Morgan Porque obviamente Todas estas interrogaciones Son grabadas O sea Video y audio Y todo Se puede ver a Morgan Morgan está Bailando En la sala de interrogación Dando vueltas Cantando Como si nada Ella está Como que no es con ella la cosa La comienzan a interrogar Les hacen las fotos del lugar primero Les voy a poner las fotos de Morgan Entonces aquí Y comienza Morgan a hablar Lo primero es que le dice Yo me voy a ir a la cárcel No voy a poder ir a la cárcel Y nunca voy a salir de la cárcel Por esto que yo hice Así mismito O sea Yo me voy a ir para la cárcel Me voy a poder ir ahí adentro Espérense Que esto se ve muy naranja Ok Ahora sí Me voy a poder ir adentro Nunca voy a poder salir Por esto que yo hice Y el policía Que la está interrogando Les responde que no sabe Porque él todavía no sabe Que fue lo que ella hizo Luego le pregunta Y Bella ¿Cómo está Bella? El policía se queda como que Como que Bella Este era Morgan le explica Que este era el Sobrenombre Que le habían puesto a Payton Porque en su clase Había otra niña Que se llamaba Payton Y para no confundirse De cuál Payton Estaban hablando Entonces a Payton Ellas decidieron ponerles El sobrenombre Bella Entonces Ella le pregunta Que si Bella Está viva O sea ¿Qué tipo de preguntas Está viniendo De una niña De 12 años? Ella saltó con eso De la nada De la nada De la nada Ok Le pregunta que si Bella Está viva El policía le dice No No sé La llevaron al hospital Para hacerle cirugía Y ella le dice Oh Ok Entonces No yo solamente estaba Pero o sea Ella como quedó sorprendida Porque dijo Oh Dios mío La encontraron Porque ella todavía No sabía por qué estaba presa Ella se quedó como que Oh Dios mío La encontraron La encontraron Y dijo No yo solo estaba preguntando Como para saber de ella Cómo estaba O sea Para saber de alguien Tú preguntas Hoy fulano está vivo O tú preguntas Ay cómo está fulano No 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 Está vivo Ya pueden ir viendo Las diferencias Entre el interrogatorio De De Anissa Y el de Morgan Ok Ok Obviamente el policía Que está haciendo el interrogatorio Se está dando cuenta De todo esto No es que yo soy la genio Aquí Sino que el policía Se da cuenta De todo esto Bien El policía Le pregunta a Morgan Que le dice Que le explique Que qué fue lo que pasó Que por qué decidieron Hacerle esto a A Payton Que esto Que aquello Y ya obviamente Ella sabe Que encontraron a Payton O sea Eso quiere decir Que tienen que saber Algo de la historia Ella dice Que realmente La de la idea De todo esto Fue Anissa Que ella comenzó A hablarle De Slenderman Y que comenzaron A hacer investigaciones En internet Sobre este Ser Que era de tal y tal manera Que no tenía cara Que era blanco Que mataba a niños Etcétera Todo el mismo rollo Pero que realmente La del plan Fue Que ella creía O sea Todo era Yo creo Todo lo de Morgan Era Yo creo que fue Anissa O Si Yo creo Que Anissa me dijo Que hiciéramos esto O yo creo Que Anissa me dijo Que íbamos a elegir A Payton Para matar Como que todo era Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Como que ella No podía decir nada Como que era seguro Si me entienden Era como que ella Se estaba quitando La culpa de a Reister Se le estaba tirando Toda a Anissa Pero estas cosas Me quedaron Súper gruesas Hoy My God Al final O sea Durante toda la confesión Morgan lo que dijo Fue básicamente Lo mismo que dijo Anissa Pero que nada Era su culpa Que al final Nada era su culpa Y que al final Ella acabó siendo La que apuñaló A su amiga A Payton Porque Anissa No quería hacer nada De esto También le dijo O sea El policía le preguntó Ok ¿Cómo fue que ustedes Decidieron que iba a ser Payton? Porque hay tanta gente En el mundo ¿Y por qué tenía que ser Payton Que era su mejor amiga Ustedes dos? Y ella dijo Bueno Tú sabes Cuando la gente Confía en ti Se vuelve Como Muy Como que es fácil Manipularlas Así Fríamente Lo dijo Esa niña de 12 años Cuando la gente Confía en ti Y tú la puedes manipular fácil Según Morgan Cuando Ella le presentó La idea De ser O sea Cuando Anissa Le presentó la idea De ser Proxys de Slenderman Ella dijo Yo no le quiero llevar La contraria A Anissa Porque Anissa Porque Anissa Como que se puede O sea Yo no quiero perderla A ella Como amiga Por algo tan pequeño Como ser Proxys de Slenderman O sea ¿Por qué yo quisiera Perder a una amiga Si yo puedo matar A alguien Y seguir siendo su amiga? De verdad que Parece una película Esto es digno de una película El policía le dice Oye Pero ¿Cómo es que decidieron Hacerle esto a su amiga? Y Morgan le dice Bueno La verdad es que Payton fue mi única amiga Durante mucho tiempo Pero luego Llegó Anissa Y Anissa Era como un poquito Como que era Más controladora Como que Payton era más fácil De llevar Y toda la cosa Como que No era como tan Posesiva Porque era como que Anissa era muy posesiva Sobre Payton Sobre Morgan Perdón Y que entonces Por esa razón Decidieron que La que tenían que matar Era a Payton Pues entonces Ella le dice a la policía No Intentamos matarlo De esta manera Pero no se pudo Así que intentamos Llevarla al baño Del parque Pero tampoco se pudo Así que al final Decidimos Ir al bosque Allí pasó Tal y tal y tal cosa El cuchillo que utilizaron Estaba en la mochila De Morgan Limpiecito Porque ya lo limpió Muy bien Con la ropa Que tenía puesta Pues el policía Le pidió a Morgan Que le explique Que fue lo que pasó En el bosque Y Morgan le dice Yo te expliqué Lo que pasó Y él le dice Ok pero Explícame bien O sea Exactamente Que fue lo que pasó Explícame Cómo fue que lo hiciste Todo eso Ella le dice Llevamos a Morgan al bosque A jugar El escondido Y yo fui Y la apuñalé La apuñalé La apuñalé La apuñalé La apuñalé La apuñalé Palabras textuales O sea Ella comenzó a hacer Gestos Con la mano Y estaba diciendo Stab 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 Como que Estábamos jugando Un juego Como un jueguito Yo la apuñalé 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 Oye O sea Es que a mí no me cago En la cabeza De verdad De verdad Bien Al final Ella pregunta Que si ella Se va a quedar presa O que es lo que va a pasar Más o menos Como que ¿Por qué me está reteniendo? No entiendo bien O sea Ella está como que Bueno Yo me imagino Que ella estaba pensando Como que Ella quedó viva O sea ¿Por qué me tiene que retener? ¿Por qué razón? Si ella quedó viva Pues entonces Él dice Que realmente No la pueden dejar ir Obviamente Estas niñas van presas Porque Aunque ella no murió Fue un intento de asesinato Porque lo que querían Era matarlas Así que las autoridades Comienzan a buscar Sobre el tal Slenderman este Ahora yo les voy a contar A ustedes ¿De dónde surge Esto de Slenderman? ¿Quién es este Hombre que no tiene cara? Y toda la cosa Y bueno Sucede Que Slenderman A ver En este website Que se llama Creepypasta Se hizo una competencia De personas Como que hacían Como que sabían Hacer Photoshop ¿Ok? Se hizo una competencia De la persona Que pudiera crear El mejor personaje Mitológico Y que creara Una historia Creíble Muy muy creíble Por vía del Photoshop Utilizando fotos Que fueran reales Imágenes que fueran reales Pero incluyendo Este personaje En Estas fotos ¿Ok? De manera que se viera Muy 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 real Y que también Crearan una historia Del personaje Que estaban creando Bien pues Un joven Se me olvidó El nombre del joven Decidió que Él iba a crear Un personaje Sin cara Largo Totalmente Con los Dedos largos Y blancos Que tuviera Tentáculos Por la espalda Que los sacara Los entrara Que esto y aquello Y creó esta historia En Creepypasta Wiki Esa es la página De internet Entonces Él creó Esta historia Hablando Él hizo Photoshop A dos imágenes ¿Ok? Que tenían pie de foto Y todo Que las imágenes La tomaron Tal año Y que fueron extraídas Estas imágenes De la biblioteca Tal y tal O sea Cosas Totalmente verídicas Para un niño Que lee esto Él le hizo Photoshop A esas dos fotos Y en esas dos fotos Él incluyó A este Ser mitológico Que Aparecía Y que se llevaba A los niños Que esto Que aquello Y lo hizo parecer Extremadamente creíble O sea Al punto De que estas niñas Encontraron esto En Creepypasta Wiki Y se creyeron esto De que el Slenderman Se lo creyeron Hasta el punto En que ya según ellas Lo vieron Y que lo vieron Y que sabían Que venían por ellas Y no mataban a alguien O sea Él creó este personaje Y mucha gente Comenzó entonces A llevarse de este personaje Que era real Incluso en muchos juegos Y que aquí es donde Entra mi hermana Que mi hermana Me había dicho Como que ella Conocía O sabía Yo le pregunté A ella realmente Ella no me dijo nada Yo le dije Oye tú sabes de Slenderman Cuando estaba investigando Este caso Y me dijo Ella Si eso es un personaje Yo me di cuenta De este personaje Como por todos los Disfraces de Halloween Que hay ahora De Slenderman Y yo Y que más tú sabes De este personaje Nada Que hay muchos juegos De Slenderman Online Que esto Que aquello Y yo como que ¿Cómo que juegos online? O sea Tú estás jugando Juegos de Slenderman Yo estaba estérica Yo estaba como que ¿Qué es lo que? ¿Por qué estás jugando? No te quiero ver Con Slenderman O sea Yo estaba ya loca Bien El punto es Que así como mi hermana Que tiene 12 Esas niñas Que tenían 12 En ese momento También se pusieron a Ver todas las 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 experiencias Que habían tenido Otros niños Con Slenderman Porque comenzaban A publicar también Creepypasta Wiki Que había gente Que tenía experiencias Con Slenderman Y que lo podían ver Y que habían videos En que tú podías Ir a buscar Slenderman En el bosque Y habían grabaciones En que por lo menos Según lo que yo vi Online O sea Todo esto es muy creepy Realmente Según lo que yo vi online Hay uno de los videos En que Yo estoy segurita Obviamente Que esto Uno de esos videos En que una persona Está grabando Sin darse cuenta Y que luego Grabando rápidamente Mueve la cámara Y en uno de esos movimientos Aparece un hombre largo Vestido con un traje negro Que no tiene cara Pero aparece como Un milisegundo Y se quita ya Porque mueve la cámara Y o sea Una cosa Entonces Los niños Comienzan a creerse Todo esto De que mira Yo lo grabé en video Él estaba ahí Tú lo viste Todo esto Y obviamente Un niño Con una mente de 12 años Que sigue en desarrollo ¿Qué va a creer? Ah Va a creer Que también va a comenzar A ver Slenderman Aquí, allá Que afuera del autobús Del colegio Que esto, que lo otro Que ya he visto muchas imágenes De Slenderman en vida real Para lo que Para ese niño En vida real Obviamente Esto no es ilegal Lo que este joven hizo De crear ese personaje Porque él creó Un personaje ficticio Eso es totalmente legal No hay problema Aquí el problema está En que mucha gente Comenzó a poner Sus experiencias De que realmente Slenderman existía Que tenía experiencias Con ellos Y que esto y con lo otro Y que un familiar Tal desapareció Porque Slenderman Lo mató Que más nunca lo encontraron Un sinnúmero de cosas Una locura Bien Peyton se recupera Se recupera Todo muy bien Y ella comienza a hablar Y dice que realmente Ella no tenía ni idea De todo esto Su madre Al enterarse De la historia De Slenderman Y de lo que dicen Las niñas Se da cuenta Que un día Peyton llegó a la casa Y le preguntó Sobre esto Como que ¿Quién era Slenderman? Porque sus amiguitas Estaban hablando De este personaje Que esto y que aquello Que ella no sabía ¿Quién era Slenderman? En fin O sea que realmente Las niñas Lo que pasó fue Las niñas O sea Morgan y Anissa Le hablaron a ella De Slenderman Pero Peyton Como que no les creyó Mucho este cuento De que un personaje Que esto y aquello Y como ella no sabía Nada de esto Las niñas Entendieron Que ella era una incrédula Y que ella no creía En Slenderman Por eso Tenían que matarla A ella Porque tenían que Hacerla creer Que Slenderman Realmente existía Era como para Hacer creer A las personas Que no creían ¿Ok? Porque los proxys De Slenderman Realmente Matan otras personas Para que vean Que realmente Slenderman Si existe Lo que no tiene Nada de sentido Pero Eso es lo que dice Toda esta leyenda De Slenderman Y toda la cosa Peyton Se va recuperando Y lo que dice es Yo realmente No tenía ni idea De que ellas Iban a hacer esto Porque ellas Eran mis amigas Yo Cuando Morgan La vi en el colegio Ella siempre estaba sola Nunca tenía amigos Nunca tenía nadie cerca Y yo decidí ser su amiga Porque la veía muy sola Y que se hicieron amigas Por eso Que realmente Ella solamente quería Que ella no estuviera Tan sola Y que luego O sea Primero eran amigas Morgan Y Peyton Y que luego Llegó Anissa Que se había mudado Con su familia Y que luego Entró al colegio Que también estaba Muy sola Así que también Ella se hizo amiga De ella Y Peyton dice Que realmente Ella siempre notó Como que Anissa Estaba un poco celosa De que Morgan Fuera La mejor amiga De ambas Como que Anissa Quería que fuera Solamente suya Como su amiga Todo Que ella está consciente De que quien La intentó asesinar Fue Morgan Ok Y que Durante todo el ataque Anissa estaba agarrándola Y que esto Que aquello O sea Ella recuerda todo De manera Extremadamente lúcida Lo que es muy triste Para ella Porque por Dios Es una niña Es una niña Hoy día Ella tiene 17 años Pero como sea Estamos hablando De una niña Que pasó por todo esto Los padres de Anissa Y de Morgan Dicen que realmente Nunca vieron nada Extremo Que si les revisaban Aquí y allá Como la computadora Lo que hacían Que buscaban Y que sabían Que ellas duraban Como horas Anissa y Morgan Viendo historias de horror En internet Pero como que No era nada Para preocuparse Ya vemos que sí Obviamente Ellas van Todo esto va a juicio Ya tienen una confesión De ambas niñas Sucede Que le hacen Una evaluación psicológica A Morgan Primero Porque Morgan Durante su interrogatorio Presentó Muchos rasgos Que eran Muy preocupantes Que eran como De una persona Que en un futuro Podía sin problema Ser un asesino en serio Porque ella estaba Como sin nada Cantando El policía le preguntó En un momento Oye Tú no sientes remordimiento Por lo que hiciste No te sientes mal Y la respuesta de Morgan Fue Bueno Yo en un momento Pensé en el remordimiento Pero luego me di cuenta Que sentirme mal Por lo que yo hice No me iba a dejar nada Así que eso es una pérdida De tiempo O sea que yo realmente No me siento mal Por lo que hice Ok entonces Como le hacen La evaluación psicológica Deciden que ella No está apta mentalmente Para poder Ir a juicio Y también se estaba Ponderando la idea De que las iban a tratar Como adultos O como jóvenes Iba a ser una sanción De adultos Porque fue un intento De asesinato Premeditado O sea que tuvo Tuvo mucho tiempo Para planearlo Salió Casi como ellas Querían No era algo tan sencillo Ni fue defensa propia Para nada Entonces deciden Hacerle un examen Oye Un examen Un examen Igual Psicológico A Anissa En el examen Sale Que ella Tampoco Estaba apta Para poder Ir a juicio Ok Entonces Obviamente Las hijas Sus padres Los padres De estas niñas Que intentaron Asesinar a su amiga Estaban abogando Porque a las niñas No se les juzgara Como adultos Porque si se les juzgaba Como adultos Significa Que podían pasar Casi el resto De su vida Presas Por lo que hicieron A los 12 años Y para que entiendan Todo esto pasó En el 2014 Pero no fue Hasta el 2017 Cuando Ya por fin La sentenciaron Yo les voy a poner Las fotos Por aquí de Anissa Y por aquí de Morgan Para que vean Como estaban En el momento En que ellas Fueron sentenciadas Ok Habían cambiado Bastante Durante el juicio Ellas explicaron Todo lo que pasó Anissa Estaba muy compuesta Pero siempre Se mantuvo diciendo Que ella se sentía Muy mal Por lo que pasó Que ella realmente Que la sentencien A lo que sea Porque ella Quiere responsabilizarse Por su Su parte En el crimen Que esto Que aquello Bien Pero Morgan Se pasa todo El juicio Llora Que llora Llora Que llora Y que yo lo siento Mucho Yo la verdad Sinceramente Puede sonar cruel Puede sonar cruel Y sé Y sé que hay gente Que me va a decir Ay Abril Pero era una niña De verdad Que se estaba asustada Miren Cuando ustedes Vean esa cinta De interrogación Ese video Y vean Las respuestas Que esa niña Yo aquí Les resumí todo Pero las respuestas Que Morgan Daba Eran para tú Sentir frío En los huesos Porque parecía Un asesino en serie Que tuviera experiencia Matando como 20 personas Y ya Como que él tenía Toda esa experiencia Y estaba hablando De que bueno A mí no me importa nada Yo no tengo resentimiento Y era como que Todo estaba fríamente calculado Esa era la manera En que esta niña Se expresaba Entonces lamentablemente Yo Puede ser que soy una niña Arrepentida Sí Que soy una niña Con problemas Psicológicos Sí Que luego yo Estuve investigando Y vi como que El padre Biológico De Morgan Tenía Antecedentes O sufría En ese momento Como de Trastorno De personalidad Era como un trastorno Psicológico Que tenía el padre Entonces ya Como que eso tenía Que ver Con Como Morgan Se había comportado Yo veo este juicio Y veo una niña Que al principio Estaba como sin nada Y ahora está llorando Por todo Lo que yo lo siento Mucho Que esto Que aquello Yo No sé Como que No me puedo comer El cuento completo Lo siento A Anissa En diciembre del 2017 La condenaron A 25 años ¿Ok? 25 años En una O sea Interna En una clínica Para la salud mental ¿Ok? O sea En un psiquiátrico Una cosa de esas 25 años Luego de que fue Condenada O sea Fue encontrada Culpable Ya se declaró Culpable De todo esto Y la encontraron Culpable De ser Cómplice De El intento De asesinato Premeditado ¿Ok? Mientras que Por su parte Morgan En febrero Del 2018 La condenaron De asesinato De asesinato A 40 años Se le suman Se le suman 6 cicatrices Más Porque Ella ha tenido Tantos problemas Internos En su cuerpo Como consecuencia De estas De este ataque Que ha tenido que ser Operada 6 veces Más Para poder ir Arreglando Por dentro Lo que esas Puñaladas Causaron O sea Ella tiene 25 Esa niña Tiene 25 Cicatrices En su cuerpo La familia Obviamente No le pareció Que esto fuera Una sentencia Justa Porque Por ejemplo Anissa Sale En 25 años Que obviamente A esos 25 Tú le tienes Que descontar Los 3 Que ella estuvo Presa Antes de Que fuera Condenada O sea Que ella sale En poco tiempo Ella vive su vida Normal Pero Payton Cada vez que se ve Una cicatriz Se tiene que acordarle Todo lo que pasó Igual con Morgan Morgan Ella está ahora Como que No le ha funcionado En la cabeza Todo es un drama Todo es una lloradera Todo es un problema Que igual Repito Puede ser Que sea real esto Pero también Yo siento que Las respuestas que ella dio Son de una persona Totalmente manipuladora Que puede estar fingiendo Todo esto igual Yo De verdad que no sé No sé qué pensar De Morgan No sé Tampoco es que pienso bien De Anissa No se crean No crean que yo estoy aquí Defendiendo a nadie Pero es que lo de Morgan Fue O sea Es fuera de serie Fuera de serie Así que nada Mis amores Ha sido el caso Del día de hoy Yo quiero saber Si ya ustedes Conocían este caso Lo habían escuchado Qué piensan de él Déjenme saber Todos sus comentarios Los voy a estar leyendo Yo Déjame ver Si quieren ver Todo lo que tengo En el rostro También voy a estar debajo Con sus links Y todo Por si les interesa Yo espero que el video Les haya parecido Interesante Por lo menos en este La víctima sobrevivió Los espero por mi Instagram Que sale por aquí En pantalla Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publico Y estén al tanto Quienes me siguen en Instagram Saben de mi gripe De mi peste Como digo Que casi Casi que hago redonda Entonces bueno Toda la gente Que me sigue en Instagram Sabe todo esto Si tú no sabes esto Es porque no me sigues en Instagram Así que te espero por allá Y nos vemos en un próximo video Mis amores Chao Chao